A gozar en el Plata del Arte Bartó 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 Yo vengo de coco solo porque quiero guarachar Yo vengo de coco solo porque quiero guarachar Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartó A gozar en el platanal de Bartó A gozar en el platanal de Bartó Muchachas vamos a gozar, mira que me encuentro solo Muchachas vamos a gozar, mira que me encuentro solo Aquí en el platanal de nuestro amigo Bartó A gozar en el platanal de Bartó A gozar en el platanal de Bartó El platanal de Bartó De fama internacional El platanal de Bartó De fama internacional Por eso quiero gozar Pues vine de coco solo A gozar en el platanal de Bartó A gozar A gozar en el platanal de Bartó Juanito Márquez Alambre Dulce Teo En los notí Me meto Meose Sonido Sonido Ven Seis A Esto es Cachao de Estado, sabrosura A gozar en el plátano de Bartolo 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 Gracias.